Desde el año 2007, la Organización de Naciones Unidas reconoce a la mujer de las zonas rurales por su papel decisivo en el desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural, razón por la cual cada 15 de octubre se celebra esta fecha. Conocido es el Valle de Cachapoal como zona agrícola que este reciente sábado 20 de octubre en la Plaza de Armas de San Vicente de Tahuatahua se llevó a cabo una nueva edición de la Feria del Campo, donde esta vez tomó protagonismo la mujer rural emprendedora de alrededores, quienes fueron reconocidas en una modesta ceremonia dentro de esta feria donde sus participantes pudieron exponer sus productos a la comunidad. Estamos muy contentos hoy día de estar acá en esta celebración del Día de la Mujer Rural. Hoy día se distinguieron muchas mujeres que representan obviamente muchos sectores de San Vicente de Tahuatahua. Les mando un saludo cariñoso, gente forzada, gente formadora de muchas familias, sabemos que siempre en el campo ahí las familias son muy numerosas y hoy día nos encontramos con gente de diferentes sectores, las estuvimos saludando acá. Pueden encontrar productos que vienen de nuestro campo, San Vicentano, y que están trabajados por los diferentes amigos y amigas que están hoy día exponiendo acá en la Plaza de Armas. Somos una comuna agrícola, deberíamos darle mucho mayor protagonismo a la gente del campo, a las personas que trabajan día a día en el campo, a los temporeros, a las personas que se sacan la mugre todos los días para justamente levantarse, sacar los huevitos en la mañana, a preparar sus hortalizas. Y yo siento que al ser una comuna agrícola, de hecho el otro día lo comenté también en la discusión de las plantas, deberíamos tener un departamento agrícola. Yo espero que algún día eso pueda convertirse en realidad, pero muy contento también de que este cierto mercado del campo, que se realiza aproximadamente una vez al mes o cada dos meses, obviamente ha permitido que pequeños productores puedan vender de mejor forma sus productos. Así que por esa parte muy contento y también que se conmemore en este caso o que se celebre en este caso el Día de la Mujer Rural. Nuestra comuna yo creo que tiene cientos, sino decir miles de personas que viven en el campo mujeres rurales de mucho esfuerzo y que uno se puede sacar el sombrero por ellas. Así que felicitaciones para todas ellas y obviamente sigan contando con el apoyo de este concejal. La ONU hizo un reconocimiento a la mujer rural en el mundo. Hoy día en San Vicente estamos celebrando de manera sencilla, con varias representantes de varios sectores. Este reconocimiento y más aún el espacio que la mujer se ha ido ganando en la sociedad, que era claramente una injusticia. Todo este espacio que estaba solamente dado a los hombres y las mujeres iban quedando relegadas a un papel secundario. Hoy día la mujer es protagonista en sus familias, protagonista en sus sectores, protagonista en la sociedad, en los distintos ámbitos. Por lo tanto celebramos estas oportunidades que realmente merecían la igualdad de derechos de la mujer, que no fue fácil para ella conquistarla en el mundo. Y en San Vicente reconocemos esta igualdad, pero a la vez la identidad. La mujer rural representa la identidad de nuestra comuna. El arraigo, el amor a la tierra, en donde en el pro de sal se expresa muchas mujeres, no es cierto, en sus terrenos producen y trabajan. Y hoy día el mercado del campo es una oportunidad de vender en mejores condiciones. Lo hacemos hace varios años y representa para nosotros un símbolo de que queremos que la mujer siga presente y especialmente nuestro campo siga teniendo la importancia que siempre ha tenido, porque nos da identidad, nos da pertenencia, nos da arraigo. Nosotros debemos conservar las tradiciones y los valores y avanzar también en los derechos que la mujer se merece. Así que un saludo a la mujer del campo, a la mujer rural, a la mujer que le ha dado sustento a nuestra vida en nuestro San Vicente de Taboatá. De concretarse una nueva edición del mercado del campo en la Plaza de Armas, recuerde que esta es la instancia perfecta para conocer más de la producción agrícola local en la zona céntrica y contribuir a los emprendedores y emprendedoras de la zona.